¡Nadie me deja terminar! También otra carta muy buena es la carta de trampa ya que te permite invocar cualquier cosa desde el deck incluyendo el monstruo que necesitas y también te podría proteger Este es su principal efecto es que aparte de eso el monstruo invocado no será afectado por otros efectos de cartas Lo único malo es que el monstruo se ha destruido al final del turno entonces si lo ocupas para defenderte pues bueno ya el monstruo se irá al extra deck boca arriba Pero también de todas maneras te ha servido para sacar otro monstruo entonces por eso es que estas dos tanto la carta de magia como la carta de trampa son muy importantes Y bueno por supuesto también el más importante es el que hace el OTK el Spinos Dino Niebla Puedes sacrificar otros monstruos Dino Niebla para que pueda atacar una directamente y si sacrificas otro también puede atacar dos veces por turno Es decir va a ser 5000 de daño directo Esto es lo principal que queremos y bueno como es nivel 5 necesitamos invocarlo de manera especial de alguna manera Ya sea con la trampa para que no sea afectado por nada o por medio de las escalas péndulo Todos tienen escala 3 o 6 por lo tanto tenemos que nivelarlo más o menos que tengamos el mismo número de escalas tanto 3 como de 6 Se fijan aquí tengo una escala más de 3 simplemente porque este mismo güey es escala 3 entonces si lo tenemos en la mano en realidad no será una escala para nosotros Así que siempre si tienen una escala extra que sea primero la escala 3 y luego ya cuando pongas otro monstruo que sea escala que sea escala 6 Vale otras cartas importantes este también lo tenemos a 3 porque se puede invocar de manera especial si controlamos a otro Dino Niebla Este también se puede invocar de manera especial si es que no tenemos otro de estos ya en el campo y que nos ofrecerá el control del monstruo con más ataque Y también los monstruos de nivel 4 estos principalmente no son por sus efectos sino más bien porque cuando los sacrificamos para el efecto de este güey Este tiene un segundo efecto que es que la primera vez que un monstruo péndulo se va al extra deck puedes enviarlo a la mano Entonces podemos hacer la invocación péndulo de todas nuestras cartas, sacrificar un monstruo de nivel 4, se regresa nuestra mano y luego podemos invocarlo de manera normal Dándonos otro monstruo para poder sacrificar Pero bueno como ven no tenemos una forma de defendernos, no hay absolutamente nada Por eso es que le metemos un Kyroid o en su defecto también puede ser unas minas de pulso También si creen que es necesario pueden meterle dos copias, cartas defensivas, dos cartas defensivas pues Y como extra deck pues bueno lo que sea que tengamos la verdad es que da igual Simplemente hay que entender que tenemos varios niveles 5 y 4 entonces cualquier exit rango 5 o 4 puede ser útil Y para habilidad podríamos poner la habilidad de con valor para poder aguantar Pero la realidad es que ya hoy en día muchos decks se pueden hacer OTK sobre el con valor Y también que como tenemos una carta de magia continua muchas veces necesitamos el otro espacio, más espacios Entonces poner las escalas nos estorbarían así que mejor el paso a la acción para tener las escalas por separado Y así asegurar poner esto y también nos permite la opción de poner otras cartas defensivas Pero bueno en total durante el directo creo que jugamos como unos 13 duelos de los cuales ganamos 8 Así que bueno calculamos que alrededor de un 57-58% de las veces vas a estar ganando Uno puede decir ah no pues es muy bajo es casi un 50% Pero en DL casi siempre vas a estar ganando también alrededor de eso De hecho si ven las estadísticas de las personas que siempre llegan a los tops de las cases Casi siempre están alrededor de un 57 a un 60% Entonces el deck cae en esa categoría Y lo mejor de todo es que es un deck rápido, un deck lineal Así que yo creo que será otro deck para poder usar al principio de las copas cases Para agarrar un poco de puntos rápido Y luego ya cambiar el deck a otra cosa que te sientas más a gusto Pero bueno díganme que opinan en los comentarios Ahora si los dejo con las repeticiones de los duelos Diviértanse Vamos a ver Ah se me olvidó ponerle Que fuera más rápido Bien pues se me olvidó poner varias cosas Vendenlo me chocan Y listo No sé si ahorita tengo que buscar el otro güey No ya sé Voy a sacar mejor al de 4 Ninguno brilla Si todos brillan Pueden mocar algo de manera especial Parece que no Pero pueden mocar de manera normal Vale Si vamos a ponerlas Tieno niebla Acapaos Igual deberíamos haberme esperado Pero bueno Pero bueno Y el extra deck Necesitamos extra deck Vale Lo más que se destruye al final del turno Si se destruye al final del turno Lo bueno es que de todas maneras lo busca Porque con esto lo podemos Volver a sacar Lo malo es Si tiene esta cosa Espero que me pegue a esta Please Pégame a la boca abajo Si sabe jugarle Pues va a pegar a esta Y he pegado a esa Ok Si Negado Que me lo va a regresar esta Pero bueno Entonces no nada más puedo hacer la invocación por péndulo No Eso si dejo que destruya Mejor me espero No creo que tenga otro espíritu No creo que tenga otro espíritu Yep Blue eyes Blue eyes White o dragon Uy Otro güey de estos Vale Pues GG Sacamos Al Que nos agrada Que creo que es este güey Por cierto Tians Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a NoFam Ponemos a este güey Corte de karma Según yo No me afecta Por la carta de trampa Que usé Yep No me afecta Lul Vamos a invocar a los dos Pendulum Chocan De dos maneras Con este güey Nada más con este Que tenía en el extra deck Ya Ya la hacía Porque lo sacrificaba Sacrificaba Se iba al extra deck De nuevo El efecto de mi carta mágica Se activaba Regresaba a mi mano No había invocado De manera normal Y invocado de manera normal Sacrificaba de nuevo Pium Pium Directos Estaba oliendo los celulares Pero tiene miedo A ver si puedo mostrarle sus penas Bueno Ya las estiró bien Vale Tenemos Kyroid Para aguantar Uff Papu Abyss Actor El nuevo tier 3 Tifón Vale Por eso es que también se lleva tifón En el deck Aparte de los iris Lo malo es que no se sabe bajar Entonces Así como se sube No se sabe bajar Sube conmigo Y luego se sube a la mesa Pero como que no sabe De qué Ok Si me bajo a la silla Pues ya puedo bajar Nada más se queda con miedo Pendulum Chuken Vale No se que busco Triple mono Listo Podemos atacar los 3 Destruir todo Ah Lo malo es que Va a buscar Va a buscar Y va a buscar No Perdón No No he recomendado atacar Entonces creo que pasaré turno Simplemente Sorry Si ahí Si es No atacar Vamos a ver La oferta 25 Suponemos que Para el aniversario Que es En Enero Vale Va a atacar con todo Efecto Este aumento Ataque No Sacrifica Para buscar otra cosa Oh Y luego puede hacer Pendulum Chuken Muy buena jugada Muy buena jugada Aumenta Con más ataque Me va a farmear Me va a farmear el vato Me quiere farmear Kaitoroid Kaitoroid Vamos Vamos Seis cartas Seis cartas Me pueden dar la victoria En este turno Hoy a huevo Dynamist A huevito Sacamos al importante Ponemos escala Ponemos escala Escala 3 Si Y ahora si Pendulum Chuken Boom 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 Activamos Efecto Y GGs Ay Güey El duelo En el que El Kairoid Salva Con la trampa Ya no Ya no es afectado Por nada Según recuerdo Por efectos De cartas Pues Kiderriosa Deirle Kai de nuevo Eh Pues hay muchas cosas nuevas Ya pendulos Son meta Ya podemos decir Que los pendulos Están en el meta Ah Parásitos Va Infestación De parásitos Lo bueno es que tenemos Estos dos Entonces con que robe Cualquier otro Péndulo Digo Cualquier otro Monstruo Perfecto Tengo la carta de trampa Por supuesto Lo malo es que el otro Güey no se puede invocar Tendrá que invocarlo Por péndulo Estaba pensando Puedo convocar De manera especial Sacrificarlo Y lo he invocado Por péndulo Pero tengo que invocar Por péndulo El Rex Vale Tengo dos cartas de trampa Creo que lo único Que voy a hacer Es poner cartas Boca abajo Y termino mi turno Ah Estos güeyes Me pueden poner En modo de defensa Es cierto Pero bueno Con la trampa Como dije Este no es afectado Por efectos De otras cartas Y además Destrúyelo Entonces Esto es lo que Nos va a hacer La victoria Vamos a ver Que puede hacer Este güey Revive Va a hacer Otro Exit Ah Le acopló Otro Puede tener El Rhino El Rhino Según recuerdo Puede destronar Cualquier monstruo De efecto ¿No? Que tiene Los 4000 Y el Rhino Hace daño En veneración También Defensa Contra Otro adversario Yep Lo bueno es que va a sobrevivir El monstruo Patoya Lo que puedo hacer Es dejarme pegar Por este güey Y Y ahora sí De todas maneras Da igual Vamos a ver No estos güey Por si las moscas Para veitear También Para poder veitear No soy afectado Vato No soy afectado Vato Por la carta de trampa No me puedo destruir Sobrevivo Se destruye No hay pex Y ahora sí Pendulum Yo creo que si voy a invocar De manera especial ¿No? Yo creo que si voy a invocar De manera especial Por si tiene algo Ya no tienen Para destruirme Con esta ¡Uh! ¡Botón! ¡Less! ¡Ay! Güey ¿Puedo sacrificar Me boca abajo? Ok Tengo que hacer esto ¡Pium! El que brille ¡Pium! Vamos a ver Si puedo sacrificarlo No soy afectado Sí puedo sacrificarlo Puede sacrificar Otro monstruo ¡Yep! ¡Perfecto! Puedo sacrificar Directamente ¡Brum! ¡GiGiS! ¡GiGiS! ¿No soy afectado? ¡GiGiS! ¡GiGiS! ¡A huevo! ¿Se unió o no? Ahí está Sí ¡Pendulum Choken! Desde el extra Desde la mano De hecho Puede invocar Sin hacer el pendulum Choken ¡Batalla! ¡Mmm! ¡DiDiF! ¡DiDiF!